Largaron el premio Donia Magma. Sale rápidamente a sola delantera, número 4, Altaquí. Saca pequeña ventaja sobre el 3, Román Garilla. Cerca lo viene haciendo el 2, Danza Dorada, más abierta al 5, Fantastic Woman. Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia, número 4, Altaquí. Mantiene ventaja sobre el 3, Román Garilla. Por dentro, el número 1, Bendita Candy, más abierta al 5, Fantastic Woman. Desde el fondo gana terreno, número 6, Clara Bomba. Frente a la señal de marcatoria de los 500 metros. Con lucha en la vanguardia, abierta, número 6, Clara Bomba. Pequeña ventaja sobre el 5, Fantastic Woman. Por dentro quedó el 3, Román Garilla. En línea con el número 1, Bendita Candy, más abierta a carga y el 8, Plánica. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia, 6, Clara Bomba. Pequeña ventaja sobre el 8, Plánica. Cerca el 5, Fantastic Woman. Por dentro, el número 3, Román Garilla. Pocos metros por el disco. Sigue la lucha en la vanguardia. Y domina el número 6, Clara Bomba. Saca ventaja y cruzaron el disco.